¿Qué es el Congreso de la Educación? 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 El Congreso de la Educación Realmente así como nos lo dejaron era realmente daban lástima Nos recibieron con palos Machetes no es posible Un trabajador de la Educación no tiene por qué utilizar un machete Para hacer frente a una situación que lo marca El edificio abandonado ¿Qué es el Congreso de la Educación? 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 Gracias.